Mundo de Ideas Graciela, deja volar tu imaginación. No te olvides de suscribirte a mi canal y dame el like. Mundo de Ideas y hoy día vamos a hacer un atrapasueños. Y estos son los materiales. Y nos ponemos manos a la otra. Y vamos a hacer como una especie de pluma. Vamos a hacer un atrapas que podamos. Que sea una cantidad considerable. Después... Y vamos a utilizar una lana. Calcúlenle un metro, un poquito más. Todo depende del largo que ustedes quieran hacer el atrapasueño. Lo ponemos así. Esto que lo habíamos enroscado lo cortamos ahí. Lo cortamos acá. Y estas tiritas que vemos acá. Las vamos a ir atando. Esto es de paciencia, chicos. Las vamos a ir atando. Atando. Y... Después las vamos corriendo y uniendo. Y... Después las vamos corriendo y uniendo. Vamos a poner... Vamos a poner varias. No solamente... Un poquito. Un poquito. Cierta cantidad de... De... De tiritas ya... Atadas. Las vamos a ir... Abriendo. Para que se vean peluditas. Yo usé una aguja de lana. Y uno va desarmando hebrita por hebrita. ¿Ven? Estando de esta forma. Que es para imitar las plumitas. ¿Ven? Hebrita por hebrita. ¿Ven? Aquí anda. Hebrita por hebrita. Cuando te vean peluditas. La lluvia de потом. Gracias. 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 Pero esta borlita a mí me gustó hacerle la misma metodología de hacerle acá para que quede como si fuera una plumita que quede como así como si fuera un algodón esponjoso y a esto también entonces le hacemos la misma metodología de esta forma al hacerlo a todos mientras más hebras junten más gordito va a quedar el pomponcito y aparte de esto vamos a tomar un alambre bien redondito forrarlo con nuestra lana doble para que se vea más gordito y ustedes le pegan con una gotita de la pistolita encoladora por supuesto ¿no? para que quede bien firme y le vamos a dar no solamente mira ahí vamos avanzando una sola vuelta sino varias vueltitas para que quede bien firme y bien bonita la tengamos de esta manera agarramos otra lanita y tratamos de hacer así así cruzamos vamos a hacer una estrella o si queremos volvemos vamos a hacer una estrella más copiosa y le hacemos el cierre aquí vamos a hacer una estrellita chica o podemos hacer una estrella más con más picos ¿si? ¿por qué? porque en cada piquito le vamos a poner un brillito con una abrochadora le hice un botoncito de goma eva que hicimos en cada piquito le ponemos un botoncito de goma eva que hicimos un botoncito de goma eva que hicimos en cada piquito con la perforadora en cada piquito le vamos a poner un brillito con la perforadora en cada piquito le vamos a poner un brillito con la perforadora bueno en donde vamos a darle la altura el largo el que va a ir en el centro y ahora vamos a ubicar las que van a ir en los laterales bueno vamos a hacer los laterales los vamos a atar y vamos a tratar de que los dos laterales sean del mismo largo y el del medio lo hagamos más largo que los laterales eso es digamos a gusto personal ¿cierto? a esta altura los dos del mismo tamaño ahí entonces cortamos las tibias cortamos o la envolvemos como ustedes quieran bien ¿cómo queda? queda bellísimo bueno y acá y acá en la parte de arriba ahí le vamos a hacer para hacer el colgar como a mi me gusta mucho en estas puntitas que no queden así le voy a poner lo que hicimos recién que son las borlitas vamos a pegar vamos a pegar en cada puntita este que es más chico vamos a pegar vamos a pegar bueno, ahí hicimos el enganche nos quedaron así con las borlitas en la punta hicimos estas plumitas hicimos con lanita vamos a hacerle unas plumitas de papel vamos a imitar una pluma pero con papel vamos a tomar un papel blanco vamos a pegar así vamos a cortar aquí y de esta forma entonces hacen el tamaño de la pluma que quieran ponerle yo les hice este tamaño pero también he hecho más chiquitas para hacerle colgarle de distintos tamaños bueno, cuando la cortamos así hicimos el palito y así con la tijera empezamos a hacer seguiditos los más seguiditos que puedan cuando lo vean hecho hasta el final cuando ya lo tengamos así procedemos a abrirlo ahí tenemos nuestra plumita ¿no se ve hermosa? ¿ven? y si quieren pueden darle un pequeño doblez al al palito para que sea más durito nos queda bien y la abrimos bien abierta entonces le dan por la forma que quieren más abierta menos abierta ¿ven? después que las tienen así las pueden hacer de colores del color que quieran yo las hice blanca y vamos a proceder aquí en nuestro atrapasueños le colgamos unas tiritas así y las vamos a pegar yo tengo varias de distinto tamaño ¿ven? las chiquitas las grandes para que no sean todas iguales y vamos a proceder a pegarlas para que cuelguen las pueden hacer del color que quieran en el caso mío me gustaron blancas ¿sí? es un nudito pero lo vamos a sacar un 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 Gracias. Gracias. ¿No quedó hermoso? Le pegamos así las plumitas hechas de papel. Mirá. Quedó bonito, ¿eh? ¿Ven? Que son de papel. ¿Cierto que parecen de verdad? Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Compartan mi video. Denme like, suscríbanse a mi canal y cuídense mucho y sean felices. Y un besito a todos, a todos, a todos. Besos, chau chau, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.